Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. ¿Has visto los bans? Y viendo los bans que estaban intentando hacer, date una idea de lelo. Voy a recargar, ¿no? Una Jink. Ah, Rappel de 90. De 90, ¿no? Ah, sí, un carajo. Muerta. Estupendo, un nuevo dron. Directo al seco. Tienes mis maestros también. Aseñaki. Pongo todo el juego en chino, me lo tengo que poner en español, es verdad. Uno en contra. 90, window. Y solo está. Están muy lejos. Take care. First, east below. Take care. Solo está vivo uno de los atacantes. El último abajo. Abajo. East there, East there, East there. Take care, take care. Deberíamos jugar al armistar. Right, right. What's there? What's there? I don't know where. I don't know where, no. Yo creo que está. It's with me. It's top of me, top of me. 90, 90, 90, 90. Impresionante. Sin recargar. Sin ver. No lo sé, porque las skins de la alfa se han perdido. Ah, no es así. O sea, que no sé. Oye, mira, ahora que me habéis tirado lo del spawn de run out, voy a probar un nuevo respawn. Que quiero probar. Va a ser un puto desastre, pero bueno, voy a intentar. Faltan 5 segundos. Bomba localizada por el enemigo. Cargador nuevo. Es que tienen que hacer rap en este lateral, si no es imposible. Bueno, y este que viene media hora después. Bueno, por intentarlo. No me gusta lo de que no me vaya. Lo mata, tío. Es que, madre mía, ese enemigo sería yo. A hack a las cams. De hack te cams, guys, ¿ok? For eco. ¡Estoy recargando! Madre mía, los cepos que está poniendo la frost, tío. ¿Qué es esto? They are watching you, frost will take out run. ¿Tú no me in a night, o qué? Pues... Hay uno, por lo menos, fuera. No, se me ha cambiado el arma. Si te vas a... A estadio... Ah, no, he estado muy mal. Vale. Eso está muy mal, no estás. ¿Qué dices, Fox? Pues ahora vemos. Trio Q, si viene alguien más. Trio Q me da grima. Joder, la frost se va a cámara blindada y pistola, ¿eh? Viene por escaleras. O va cargada, o yo no entiendo nada. Porque encima tiene el elite, o sea, que el cabrón le mete pasta al juego. Trio Q. Equipo atacante eliminado. Misión completa. Me escapo. Bueno, ¿esto qué es? Sí, pero que desde... O sea, desde que salga, está en Game Pass. Va, desde el día uno que está en Game Pass. Va, pero es que lo quiero tener... Lo quieres tener, ¿no? Lo quiero tener en Steam, tío. Sí, porque el... O sea, es un juego que... No sé qué va a ser del Game Pass en siete años, o sea. Para estar siete años... Digo siete porque no te ha durado uno, ¿eh? Pero... Escudo desplegado. Para estar siete años pendiente de... Los atacantes han localizado... Protéjala. Sí. Casi me mató mi compañero. Mira mi campón. Mira mi campón. Voy. No, se ha movido. Espérate. Cabe ir a un pingüán. Espera, tíralo. Es que está por aquí. Está ahí en pingüano, ¿eh? Pero se va a ir aquí. Ponlo aquí, ponlo aquí. Tarde, lo tengo aquí. ¿Dónde? En ping tres, ¿eh? Ahí, en ping tres, sí. Aquí más o menos, ¿no? Sí, más o menos. A ver, que me da miedo que me mate con el vertical. Y no recojo, ¿eh? No, ticto. Sí. Eh, start up. Ya, 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 ya. Has injured. Está injured. Pin uno, yo te digo. Aquí en pin uno. Te lo pineé otra vez, ¿eh? Espera. Todo el pilar. Pine en rojo, pine en rojo más. Sí. Vale. Vale, que tú. Vale, que le sigue operativo. Fuck. Eh, te digo yo, si no, T4, ¿eh? ¿Tiras tú? Sí, dale. Vale. Eh, a ver. ¿Con la caja por aquí? Mamá. Hay un lanzorro. Espera, se ha ido a baño. Está aquí, está aquí, está aquí. Ay. Ah, se ha movido, tío. No. Vaya, timing. Está en baño. Ha ido hacia arriba. No, no, no. Muero. Ya, chaval. No me gusta esta situación, ¿eh? Voy a jugar tiempo, tío. Es Infernus. Saca a Miguelito ya. Tengo que preguntar ahora a ver si lo han llevado ya. Ah, que está dentro del punto. ¿Cómo? Dentro del punto, nada más. ¿Dónde? ¿En A? Sí, en cocina. No, no, tal. One inside, one inside. One inside, one inside. One inside, te que. Aquí. Se abre. Desde el pin 1 detrás de la mesa de A. Te digo que si te puse A. Pero por la rotación, no. Se queda atrás. Hermano. Está detrás de la misita de A, más o menos por ahí. No la veo bien. Los atacantes han colocado un Sedax. Deben destruirlo. Quiero, quiero. No, que se ha tenido que quedar uno de vida. No te puedo, creer. Es la puta. No, es que la de TX es que no mata, tío, ese arma. Vamos a ver. Supuestamente hay un bug con Amaru, ¿no? Aquí. ¿Qué? ¿Qué bug? Pues como antiguamente, que puedes entrar por una ventana que no existe. A ver si es verdad. Ah, como en Outback. Sí, como en Outback, eso. No te podría caer. Sí, a ver si no es un... ¿Qué coño tocan, tío? Para poder atravesar pared. O sea, no modifiquen nada del mapa. ¿Qué coño tocan? Lo he visto, pero yo creo que es fake, ¿eh? Qué rollo un montaje. Pero vamos a probar. A probar no pasa nada. O una vez que juego billón toda mi vida. Es que no me lo creería. O sea, si no sería lamentable. Sí, sí. Como esto funcione, vamos. Recargo. Recargo. Ah, pues sí, sí. No te puedo caer. Puedes atravesar uno. O sea... No te creí, no. O sea, ¿el qué? ¿El qué tocan? ¿El qué? Cambio cargador. ¿Qué es esto, tío? Yo tiro aquí a un pavo, tío. Madre mía. Es que, tío... Vaya bombardeo, madre mía. ¿Puedo salir también? A ver... Voy a pillar el de Fugisor para empezar. Es que no sé si subir por la hatch, pero es un poco YOLO, ¿no? Tengo cerca del billar. Solo que sea un agente del equipo. Oye, muérete. Pero muérete. Aquí no se mueren el cristo en este juego, ¿eh? De verdad. Uno de 10. Miradlo. Hay uno en 90. Hay uno en 90 y turbopaja. El Jägger. Te lo droneo. No me olvido, ¿eh? Voy a activar el reciclador. Se fue para... Míralo. Hay un 90 justo. Se me lo han matado. Me has matado, ¿no? Vale, espera. Hay otro más por aquí. Joder, lo oigo, pero no sé. Sí, rojas, sube rojas. Creo. No. No sé, tío. Oigo cosas. Puta madre, tío. Detrás del zorro. Del ciervo. One on the deer. Tiene un cuadro. Un cuadro. O un arma. No sé. Está en el ciervo, ¿no? ¡Madre mía, loco! ¿Qué te pasa, Enrique? Ya estoy de vuelta. Lo de los buckets es una mierda, ¿eh? Sobre todo cuando te gusta más así, carne o tal, que se... Reponiendo cargador. Te has cagado encima, Enrique. También he aprovechado para cagar su... What's on... 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 Still there. Still there. He's not moving, ¿ok? Va, bueno. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. Bien, ese 3-2. Madre mía, este equipo. Como me gusta. O sea, yo les pego todas las balas del mundo y le dejo una vida. Este pavo no le da ni una y lo mata. Yo no entiendo nada, tío. ¿O Star Wars de Ubisoft? Sí, no sé cómo se llama. Ah, coña. Va a ser como un RDR en campaña, más o menos. Hablando de Star Wars, ¿cuándo se va a poder jugar en el Game Pass el nuevo, tío? Espero que pronto. No, mute. Ah, que me estás esperando aquí ahora, mute. Vale, entiendo. Eso es de eso. Star Wars, fuera de la ley. Ah, que eso es una persona. Una virgen. Bueno, a estos no les gusta jugar en el Blizzard. Voy a matar al que mata, eh, del equipo. Vale, pues con calmita. Con calma. Estoy pillando cámaras. Estoy viendo que no hay nadie en B, eh. Yo creo que... No hay una idea. Puta madre, el de 9 te ha avanzado, tío. Hermano, one all inside. Only one inside. Solo hay una en punto, tío. Por eso, por eso me he colado, tío. Están todos pa... No one inside, no one inside, no one inside. Puede que la madre la dar un, eh. Interrogación. Hermano, pero puedes hacer algo. Eh, Astro is clean, guys. Astro is clean. Astro is clean, as... Joder. I have the cam. Qué difícil lo están haciendo, eh. Me ponen un poco nervioso. Es que estaban todos para nosotros. Bueno, para mí. Me lo han dicho. No sé por qué lo hacen tan complicado todo. Top red. One night. Pushing, pushing fish. For the stairs. Cabera. Oh, ¿qué hacen? Van a moverse. Hasta el final. Hermano, ¿pero qué está pasando con la ranked 2.0? Un cargador. ¿Qué está pasando? Hostio, parece que estamos jugando en el lobby de cobres. Ah, o sea, que estamos jugando en la ranked 2.0? Right door, right door. Eso sí. La as mete unas hostias que... Y no coge el de fútbol. Ah, ¿para qué plantar? Me cago en la puta. No. Esto es neutralizado. Mira, hemos ganado. No sé ni cómo. Ni desesperación, de verdad. Yo no sé para qué les digo nada. O sea, están todos conmigo, para mí. Y no pusean, tío. No pusean nada, tío. Yo creo que voy a jugar con... Yo creo que voy a jugar con... No pusean nada, tío.